¡Ahí están! Hija, ¿y tú quieres que me traga el cuento de que esas flores son para mí? ¿Cómo pudiste, Jimmy? Para la chica más hermosa del mundo, Alesia, te amo más de lo que las palabras pueden. Por siempre, tú y yo, Jimmy. Ajá. Las flores que tenía Romina son de acá porque el estúpido de mi hermano se llevó la mitad del arreglo. Por eso está tela. Ella está paranoico porque piensa que Romina lo va a denunciar, no sé qué. No sé qué decir. Le hiciste un papelón, grandazo, y por nada. Sí, no sé qué me pasó. ¿Por qué desconfías de mí? No sé, creo que me siento tan culpable de haberte dejado solo en el chifa y de inventarme todo lo de los franceses para darte celos porque sentí de alguna manera que merecía que tú me hicieras lo mismo. No he sido la mejor enamorada de estos días. ¿Tú lo has dicho? Ay, fue una tóxica. Te revisé el celular. Por favor, perdóname. No sé. Vas a tener que convencerme. Creo, señorita, que le faltan un poco de argumentos, ¿sabes? Es uno más. Viva en la Tierra, yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? Ya, pues casi nos agarramos. Pero así... Sí, sí, imagínate. Yo que voy a querer estar con Jimmy. Estás desubicada la flaca. ¿Con todo? ¿Con todo? ¿Con todo? Sí, 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 sí. Casi, casi. Aguas, aguas. Su hermano, su hermano. Su hermano, su hermano. ¿Querés que venga a decirme algo? No sé. Está bien, ¿eh? ¿Qué hago? Sí. Bien, ¿eh? Sí. Mira. ¿Qué? Te traje para que te alimentes. Gracias. Ajá. Sí. Joel... No tienes que seguir actuando conmigo. Yo no te voy a denunciar. ¿Yo? ¿Actuando? No, no, no. Yo soy así con todo el mundo. Sigue jugando. ¿Qué pasa, amor? No, tengo algo atracado acá. Ah, ya, sí. Yo estoy bien acá. O sea, me pareció mal que no nos hayas asegurado, pero apenas te diste cuenta lo hiciste y ya está. ¿Entonces no me piensas de denunciar con el ministerio? No. Jamás se me cruzó por la cabeza eso. ¿Te dije o no te dije? ¿Te dije o no? Ah. Ah, ya. Ya terminé con el carro del señor Carpio. ¿Ya hubiera? ¿Sí? ¿Ya la revisaste los frenos? ¿Sí? ¿Y ese sonido, ese ruido que tenía? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? Hay que escucharlo. Escucha, escucha. Vete. Qué bien suena por mi madre, ¿eh? ¿Qué te parece? Nada, te lo voy a dejar pasar por esta vez. ¿Ya? Bueno. A ver. ¿Qué? Oye, no me lo pegas. No, no, no creo que te distraiga, sigue trabajando. Te quedó buenazo, ¿ah? ¿Sí? Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, venga. Hola, Romy. Hola. Eh, venía a pedirte disculpas. ¿Ya entendiste que no quiero nada con Jimmy? Sí, sí. Ok. Se me cae la cara de vergüenza. Y a pesar de eso has venido a disculparte. Tenía que hacerlo. Bueno. Me parece muy bien. Pero tienes que confiar más en tu flaco. ¿Sí? Sí. Bueno, yo me tengo que ir. Y nosotros tenemos que trabajar. Sí, claro. Sorry, de nada. Chao. Caramba. Aparte de ser brava con los fierros, eres buena para solucionar los problemas. Claro, sí, es un don. Ay, ay, ay. Eres la mujer perfecta. Claro. Claro. Así. Pensando todo el tiempo en ti. Ay, ay, ay. Es una gracia romántica. Ay, ay, ay. Oye, ya está que el bicho le ha picado. ¡Ay, demonios! ¡Otro día más casado con la mamá del narizón! Por suerte, Pepe y Tito se están encargando de todo. ¿Qué le hice yo para que me perjudique de esta manera? Chao, papá. Me voy a la sesión. No te olvides de mandarme la ubicación, hijo. Sí, sí. ¿Y ese olor? ¿Se ha perfumado? No puedo dejar de pensarte, no. Qué bueno que pude encontrarte. Hola. Hola. Yo te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado Mírenlos, pues. ¿No se supone que tenía una sesión de fotos? Si se les nota en la cara que se van a hacer cochinadas. Por eso me pidió permiso para faltar al trabajo Hoy por la tarde, en la noche y mañana en la mañana. Sin vergüenza. Solo me falta que ahora se salga con su domingo 7 Y termine teniendo nietos ronderos Me muero ¿Qué es para? Tere Nunca imaginé estar así Pensando todo el tiempo en ti Me enseñaste a querer No se supone que iba a haber ¡Suscríbete!